Gracias a ellos por su participación en este primer festival internacional de salsa, Feria de Cali. Y esto no se acaba aquí. Ahora es para rematar por Colombia el nuevo sonido en la salsa de nuestro país, el grupo Inter. Bueno, sin más preámbulos, aquí está el debate. Bueno, sin más preámbulos, aquí está el debate para el festival internacional de salsa, Feria de Cali, el grupo Inter. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.